Nueve alcaldías de la zona oriental y una asociación municipal de la zona paracentral del país contarán con equipo tecnológico para el monitoreo y manejo sostenible del sitio Ramsar Bahía de Jiquilisco y los humedales Laguna de Olomega y El Jocotal. Proteger los humedales es adaptarnos al cambio climático, proteger los humedales es generar condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente y qué bueno eso lo podemos hacer con la participación comunitaria, con el involucramiento, las alcaldías y por supuesto con la participación del gobierno central. El donativo es parte del proyecto Conservación, Uso Sostenible de la Biodiversidad y Mantenimiento de los Servicios de los Ecosistemas de Humedales Protegidos de Importancia Internacional que ejecuta el mar con el financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial, GEF, por sus siglas en inglés y que es administrado por el PNUD. Sin el apoyo de los alcaldes es muy difícil avanzar en estos temas, así que creemos que es una alianza muy, muy importante, muy fructífera que se está dando alrededor de los humedales. El equipo ayudará a que estemos alerta de las circunstancias que se dan en el tema ambiental. Entonces, al ponernos en alerta, nosotros nos preparamos para poder enfrentar una situación o alertar también a nuestra población. El monto de la inversión realizada por el proyecto asciende a aproximadamente $15,000 y consta de una computadora de escritorio, una impresora y un regulador de voltaje que permitirá el seguimiento de amenazas, detección temprana y notificación de inundaciones y deslizamientos relacionados con el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!